El empresario no se deja nada dentro en una esperada entrevista y un cara a cara en el sábado de Luxe, así piensa de la mujer de mi vida y así se enzarza con su hija. Y el pelotazo llegó a sábado de Luxe con una entrevista y un duelo de uno de los nombres más sonados en las últimas semanas. El del empresario José María Gil Silgado, enzarzado en un triángulo amoroso con el gran hermano dúo de por medio, dos mujeres y un hombre. Lo aclaramos. En la casa de GH está su expareja, María Jesús Ruiz, concursando con un Julio Ruz al que parece unirle algo más que una simple competición televisiva. Y fuera de ella su hija, con quien mantiene una relación entre nula y casi bélica que se reprodujo en el plató de Jorge Javier Vázquez. El bombazo llegó cuando Silgado confesó que María Jesús es la mujer de su vida. Lo dijo en reciprocidad a la confesión de la aludida, que desde dentro del concurso había dicho exactamente lo mismo esta semana. De su pareja, al menos televisiva, no dijo en cambio nada bueno, tiene una mente enfermiza. Touche. Es despreciable pero por si acaso, le remató, después de que Ruz le acusara públicamente de llamar a diario a la ex Miss. Sugiriendo un acoso incluso que la afectada nunca ha atestiguado, es despreciable porque aprovecha una situación para quitarte la familia. Concluyó este capítulo, que deja abierta una reconciliación que ambos parecen buscar y querer. Menos sencillo parece el entendimiento entre Gil Silgado y su hija, Annabelle, una relación tóxica que se evidenció con estruendo en un cara a cara a cuchillo lleno de reproches. Palabras altisonantes y este tipo de tensión que parece irresoluble y que pueden verlo entero en este enlace. Gracias.